¡Causa 11! ¡Que lo grande nos deje manejarlo todo! ¡Apluídense por favor! ¡Sorre pala mía! Únete a la patrulla por otro mundo de Billsy Puff. Sus intenciones son buenas, los resultados no tanto. Billsy Puff, yo quiero otro mundo. ¡Rápido Mike, tráeme una gata! ¡Toma! ¡Ay, Mike! Cuando una madre cambia de familia, todo puede pasar. ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. Estreno miércoles 14, 22 horas en Canal 13. Cansa 44, que nunca dejemos de jugar fútbol. ¡Papá, papá, papá, yo quiero una de estas! ¿Qué está cobrando, profe? ¡Apluídense por papiro! Únete a la patrulla por otro mundo de Billsy Puff. Sus intenciones son buenas, los resultados no tanto. Billsy Puff, yo quiero otro mundo. ¡Hagamos una ola, Mike! ¡No esa ola! Cuando una madre cambia de familia, todo puede pasar. ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. Estreno miércoles 14, 22 horas en Canal 13. Un chunchulcito. ¿Quién cambia a quién? ¿Necesitas un skate? Nosotros te regalamos uno. Encuentra los envases de Loncoleche y Watts por sticker de Bart Simpson. Busca el código e ingrésalo en loncolechewatch.cl y podrás ganar cientos de poleras Simpson y skate profesionales. Encuentra los envases. Conect grasses. Entra la clip. ¿Qué? Encuentra los envases de relobono. Si, lo tu embyas 200 metros de batalla. Televisión de Murdoch. ¡Ah! ¿Y dónde están los superhéroes cuando uno más los necesita? Están pegados en todas las cajas de Supercalo. Junta tus personajes favoritos en el coleccionador que viene con el nuevo Supercalo familiar. Y si completas toda la colección te ganas un sticker gigante. Además podrás participar en el sorteo de un game theater y 20 Playstation 2. Calo alimenta sus sueños.